Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la amable invitación que la Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón, han tenido en invitarme en esta sesión, tan interesante por su título y por su metodología, y sin duda también a los laboratorios MSD por la invitación y el patrocinio de mi presencia aquí. Yo voy a hablar de aspectos parecidos, con un perfil un poco distinto, dando alguna otra pincelada de información adicional a lo que el doctor González Jonatey nos acaba de decir. Siempre en el contexto de la hiperlipemia mixta. Yo creo que desde hace mucho sabemos, y esto no es una información para nada novedosa, que el fenotipo lipídico, el patrón lipídico que más frecuentemente vemos en los pacientes con enfermedad coronaria prematura, es el patrón de la hiperlipemia mixta. Y por tanto, es el más común cuando nos encontramos con un paciente antes de los 65 años que tiene un evento cardiovascular, coronario o no coronario, y que viene definido por concentraciones elevadas de colesterol total, concentraciones elevadas de triglicéridos y descenso de triglicéridos, y descenso de HDL-colesterol, perdón. En esta diapositiva que yo creo que es muy ilustrativa y desde luego no es nada reciente, del estudio PROCAM, realizado en Alemania, ya como ven casi este resultado es de hace 20 años, se ve yo creo que muy claramente el efecto que tiene la combinación del colesterol alto LDL con el colesterol HDL bajo, especialmente en presencia de hipertilicelidemia. Esta combinación de colesterol alto y HDL bajo, especialmente si el sujeto tiene triglicéridos por encima de 200, como ven es extraordinariamente relevante y nos indica un subgrupo de población con muy alto riesgo cardiovascular. Esto se ha confirmado en todos los estudios epidemiológicos prospectivos realizados en los últimos 25-30 años y por lo tanto para nada es una información novedosa. Sin embargo, en nuestra práctica clínica aparece un nuevo tipo de enfermo, que es básicamente el enfermo que ya está en tratamiento con estatinas, que es el enfermo en principio que nosotros vamos a tratar especialmente en prevención cardiovascular secundaria, en el cual la mayor parte de los enfermos ya tienen el tratamiento con estatinas. Y por lo tanto debemos conocer si ese perfil lipídico sigue dándonos información complementaria, si sigue aportando un riesgo adicional, un riesgo lipídico adicional al ya aportado por la concentración de LDL. Sin duda yo creo que hay un epígrafe que se ha señalado ya anteriormente, pero yo creo que es importante que con las estatinas conseguimos un enorme beneficio clínico, pero si por ejemplo vemos el estudio Prubit, el número total de eventos, incluso en sujetos con concentraciones de LDL normales, o normales con los conceptos que tenemos en la actualidad en torno a 70, el número total de eventos que aparecen en un periodo relativamente corto y en el Prubit eran sujetos después de un evento con área aguda es todavía excesivamente alto. En este estudio prácticamente superior al 20% en apenas dos años y medio. Los estudios con estatinas, y este es un metaanálisis realizado con la mayor parte de los estudios de prevención primaria y secundaria, claramente nos indica que el riesgo que permanece después del tratamiento con estatinas es excesivamente alto. Las estatinas, como se ha señalado, son el pilar fundamental, el inicio del tratamiento, con la cual vamos a conseguir los objetivos fundamentales de constitución LDL, pero a pesar de dar las estatinas, y como ven aquí en los grupos con tratamiento, el porcentaje de eventos cardiovasculares se sitúa todavía y estamos en una mezcla de prevención primaria y secundaria, incluso en un 15% de los enfermos a los 5 años, que es sin duda un porcentaje extraordinariamente elevado. La pregunta surge, bueno, ese perfil lipídico especialmente aterogénico que nos señalaba Procan y Framingham de colesterol alto, triglicéridos altos y HDL bajo, ¿sigue siendo predictivo? Bueno, pues claramente nos dicen todos los estudios que sí y este metanálisis nuevamente con casi 100.000 pacientes con estatinas nos dice claramente que los sujetos con HDL bajo a pesar del tratamiento con estatinas y los sujetos con triglicéridos altos a pesar del tratamiento con estatinas siguen teniendo un riesgo especialmente elevado y por tanto mantienen su riesgo elevado a pesar del control, en muchos casos, de la cifra de LDL. Yo creo que esta gráfica la hemos visto en muchas ocasiones porque yo creo que fue un poco paradigmática de dos tipos de intervenciones agresivas con respecto a la reducción del LDL de colesterol, el estudio Prubit, como recuerdan, en el estudio Prubit se comparaban dos estrategias terapéuticas, pravastatina 40 versus atorvastatina 80 y fue de los primeros estudios donde claramente se evidenció que la reducción por encima de 70 era mucho más eficaz en la reducción de eventos que una reducción que era inferior y por tanto en los sujetos que mantenían cifras de LDL por encima de 70. Lo que quizás sea posiblemente menos conocido es esta otra gráfica en la cual vemos cuál era la evolución de eventos en dependencia de los triglicéridos durante el tratamiento, donde podemos comprobar claramente que el beneficio clínico se establecía preferentemente en aquellos sujetos que durante el tratamiento con estatinas, cualquiera de las dos utilizadas, aquellos que mantenían triglicéridos por encima de 150 mantenían un nivel de riesgo muy superior a aquellos que mantenían una cifra de triglicéridos por debajo de 150. Por tanto, yo creo que tenemos evidencias sólidas en la literatura en la cual nos dicen que uno, los triglicéridos HDL bajo son un factor de riesgo en la era pre-estatinas, pero posterior al tratamiento con estatinas siguen manteniendo un poder de predicción de riesgo extremadamente alto y posiblemente tengamos allí una fuente de manejo y de reducción de riesgo muy importante en los próximos años. Esta sería una gráfica esquemática donde pueden ver yo creo que claramente donde la combinación de a mayor LDL más riesgo, pero también a mayor triglicéridos más riesgo y por tanto el subgrupo que combina ambas cosas es especialmente proclive a tener nuevos eventos en este caso en prevención secundaria porque se señala el Pruitt. Este estudio me gusta especialmente, es la combinación de dos ensayos clínicos, el IDEA y el TNT de metodología parecida con dos intervenciones agresivas con respecto a la reducción de LDL y colesterol, uno con dos estatinas diferentes, sinvastatina y atorvastatina en el caso del IDEAL y con dos dosis diferentes de atorvastatina en el caso de TNT y que yo creo que expresa muy bien la práctica clínica. Estos son los datos lipídicos de estos dos estudios en los sujetos con los cuatro ramas de tratamiento diferente y donde pueden comprobar que los sujetos mantenían cifras LDL del colesterol en la mayor parte de los casos entre 70, un poquito más y 100 miligramos de cilitro. Como se ha señalado anteriormente en el DICIS, este es el fenotipo común. Todavía seguimos sin controlar la mayor parte de los pacientes. Entonces, en este grupo de pacientes que están ya en dosis altas, pero todavía sus cifras LDL como media siguen estando por encima de 70 miligramos de cilitro y como ven sus triglicéridos en muchos casos, y la media de estos triglicéridos se sitúa entre 130 y 150, es decir, moderadamente hipertiliceridémicos, si analizamos qué parámetro lipídico era el mayor predictor de riesgo, ya digo, en estos sujetos que siguen teniendo un LDL borderline, como pueden ver, se lo señalo en el cuadro, es fundamentalmente el no HDL colesterol, que es un poco la suma, como se nos ha dicho, del colesterol LDL, pero también del colesterol asociado con las partículas ricas en triglicéridos. Y por tanto, con las partículas VLDL, con los remanentes de kilomicrones y con las IDL, ese subgrupo de partículas aterogénicas que nos expresa muy bien el colesterol no HDL, adquiere especial relevancia. Quiere esto decir que en aquellos sujetos a lo mejor podemos tener un LDL relativamente bien controlado, pero si siguen manteniendo una cifra de no HDL alto, porque tienen triglicéridos altos y HDL bajo, muy probablemente estamos todavía con posibilidades de manejo lipídico mayor y beneficio mayor a nuestros pacientes que si controlamos únicamente la concentración de LDL colesterol. Estos datos no son nuevos y, de hecho, si uno analiza estudios antiguos, por ejemplo, el clásico, el 4S, pues uno puede comprobar que realmente es en aquellos sujetos con hiperlipemia mixta donde el beneficio de la reducción de LDL y el no HDL colesterol fue especialmente relevante frente a otros subgrupos de tratamiento. Los diferentes metanálisis que se han hecho sobre la predicción del beneficio en base a la reducción del LDL y no HDL colesterol nos muestran que la reducción del no HDL colesterol es incluso algo superior. Este es un metanálisis de Robinson muy famoso en el cual la predicción basada en el no HDL colesterol es especialmente relevante y es especialmente relevante y potente en aquellos sujetos con hiperlipemia mixta. No es de extrañar, por tanto, que las guías, las recientes guías que se han señalado, tanto las guías de tratamiento de la dislipemia como de prevención cardiovascular, publicadas el año pasado y este año, este mismo año, como ha señalado el doctor González Juanatei, pues hagan hincapié en aspectos relacionados con la hiperlipemia mixta que a mí, de forma breve, me gustaría comentar con un poquito más de detenimiento. Sin duda, el objetivo fundamental del tratamiento, y esto yo creo que, con independencia de que hablemos de los tiliceidos, y hablemos del HDL y hablemos del no HDL colesterol, resulta evidente, y no por reiterarlo, yo creo que no deja de ser importante, que el objetivo fundamental sigue siendo la cifra de LDL colesterol. El problema es que en muchas ocasiones el sujeto o no llega a esa cifra de colesterol LDL y, por tanto, tendremos que plantearnos una combinación con un segundo fármaco y otro aspecto, que es el que a mí me gustaría reseñar también, es que hay enfermos que pueden estar en objetivos LDL, pero su hiperlipemia mixta les hace que no estén en objetivos no HDL. Y, por tanto, nos tenemos que acostumbrar que, especialmente en determinadas situaciones, y en la siguiente diapositiva nos lo dicen claramente las guías, que el colesterol no HDL debe ser medido, debe ser calculado, muy recomendablemente en aquellos sujetos que tienen un fenotipo lipídico de hiperlipemia mixta, es decir, sujetos diabéticos, sujetos con enfermedad renal crónica, sujetos con hiperlipemia familiar combinada, que sujetos obesos, con síndrome metabólico, son aquellos sujetos donde son especialmente proclives a tener elevado ese colesterol no HDL, incluso a veces con LDL relativamente normales. Por tanto, objetivo LDL evidente, objetivo LDL por debajo de 70 en sujetos de alto riesgo coronarios, por ejemplo, evidente, pero también debemos medir el colesterol no HDL en sujetos con hiperlipemia mixta, por si tuvieran, a lo mejor, un LDL controlado, pero un no HDL todavía fuera de límites, que, como se ha señalado, lo debemos poner aproximadamente unos 30 miligramos por encima del colesterol LDL. Es decir, que en sujetos en prevención secundaria de la cardiopatía isquémica, el objetivo LDL sería por debajo de 70, pero en sujetos con hiperlipemia mixta en prevención secundaria, tendría que ser un no HDL también por debajo de 100. Las guías también nos señalan, no solamente que debemos medir el no HDL por hacer una composición del lugar de si el sujeto pude tener un no HDL alto, sino que también debemos establecer el no HDL como objetivo terapéutico. Es una forma de decirnos de que es importante la reducción del LDL, pero que también es importante la reducción de las partículas ricas en triglicéridos que las medimos a través del no HDL colesterol. Y, por tanto, yo creo que nos hacen especialmente hincapié en que el beneficio clínico puede no ser suficiente si controlamos un tipo concreto de partículas, que las estatinas son especialmente eficaces en su control, y nos olvidamos de otras partículas también heterogénicas que somos capaces de medir a través de la concentración de no HDL colesterol. Por último, yo creo que también las guías nos señalan de forma muy clara de que si queremos conseguir objetivos lipídicos y, por tanto, que todo el riesgo atribuible a los lípidos sea bien controlado a los enfermos, en muchas situaciones vamos a tener que hacer combinación de fármacos. Y, por tanto, yo creo que en otras patologías, en otros factores de riesgo, estamos muy acostumbrados a la combinación de fármacos y yo creo que las guías nos insisten en que la combinación es una herramienta que vamos a tener que utilizar en muchas circunstancias. Y, especialmente, nos dicen que en aquellos sujetos con esta hiperlipemia mixta, con esta sujetos con cifras de no HDL elevado porque tienen triglicéridos altos, la combinación de la estatina con la niacina puede ser una opción terapéutica muy eficaz para controlar no solamente el LDL, sino también el no HDL, los triglicéridos, y conseguir aumentos de HDL colesterol. La niacina, especialmente desde su comercialización asociada con la opi-prant, que disminuye mucho los efectos secundarios, yo creo que desde el punto de vista nemotécnico-lipídico, muy sencillo de recordar, es la medicina del 20%, porque prácticamente modifica en torno al 20% los principales parámetros lipídicos, reduce aproximadamente un 20% la cifra de LDL colesterol, desciende aproximadamente un 20% o quizá más la cifra de triglicéridos, asciende en torno a un 20% la cifra de HDL colesterol y por tanto muy beneficioso desde el punto de los parámetros clásicos, pero también, y yo creo que es muy importante, es de las drogas que más eficazmente reduce el no HDL colesterol y la POV, dos parámetros que como hemos señalado, especialmente lo que hemos comentado sobre el no HDL, son especialmente en este tipo de pacientes y por tanto es una ventaja adicional. Antes de abandonar la diapositiva, también comentarles que la reducción, aunque el significado de la reducción de LPA todavía en este momento pertenece un poco más al campo de la investigación, yo creo que también un efecto potencial positivo de la niacina es el único fármaco de los que disponemos en la actualidad comercializados que reduce la LPA, que claramente eso sí está bien demostrado como un factor de riesgo independiente. Además, yo creo que es bueno señalar que estos beneficios lipídicos sobre las diferentes fracciones aterogénicas que produce la niacina también son complementarios a los obtenidos por la estatina y esto es muy relevante, porque lógicamente van a ser enfermos donde la combinación con estatinas va a ser el, llamémosle, el escenario común. En monoterapia van a ser fármacos no comúnmente empleados, lógicamente en aquellos sujetos que no toleren las estatinas, pero es en aquellos sujetos ya en estatinas donde esta combinación puede ser especialmente relevante y como pueden ver, se potencia en la acción de la niacina con respecto a los beneficios lipídicos obtenidos con las estatinas en este estudio. Por lo tanto, mis conclusiones, yo creo que resumiendo un poco la información que les he comentado. En primer lugar, es que la hiperlipemia mixta es la dislipemia más frecuente en sujetos con enfermedad coronaria prematura, sin duda, y por tanto, el fenotipo de la cintura hipertiliceridémica, el sujeto obeso, muchas veces con diabetes o síndrome metabólico, con triglicéridos altos H del bajo, ese es el principal, llamémosle, sujeto de riesgo cardiovascular, lo conocemos todos, es el que manejamos todos los días. Esa dislipemia típica es, desde el punto de vista de hiperlipemias primarias en la hiperlipemia familiar combinada, en las hiperlipemias secundarias, la forma más común es en la diabetes y por tanto, los diabéticos son su grupo especialmente relevante, que van especialmente mal en nuestras consultas y que debemos hacer hincapié en el control del no HDL y de su hiperlipemia mixta. En este grupo de sujetos, con este fenotipo característico, especialmente si son diabéticos, debemos controlar no solamente la cifra de LDL-colesterol, sino también la cifra de no HDL-colesterol, que el tratamiento combinado va a ser imprescindible y cada vez lo vamos a utilizar más y que, sin duda, especialmente en aquellos sujetos con dislipemia mixta, como hemos señalado, cuando las estatinas no consiguen, por tanto, en ese primer escalón con estatinas, cuando las estatinas no consiguen una reducción completa del LDL y el no HDL, entonces, una segunda opción terapéutica que debemos considerar es, sin duda, la asociación de niacina o priplant al tratamiento ya establecido con estatinas. Yo creo que, sin duda, los ensayos clínicos que se nos han señalado anteriormente nos van a aportar una información complementaria enorme, pero que ya disponemos de suficiente evidencia en la actualidad como para pensar que los objetivos terapéuticos son lo más importante, un poco con independencia del procedimiento, y por lo tanto, tenemos que conseguir objetivos terapéuticos y nunca se hace suficiente hincapié en que posiblemente es la herramienta terapéutica en prevención secundaria, el control de los factores lipídicos más importante que tenemos en la actualidad. Muchas gracias.